Pregunta número 21 El valor de h es igual a la tangente de x más la cotangente de x multiplicado por el seno de 2x ¿Qué pregunta tan fácil cuando te conoces esta propiedad? ¿Quieres saber cómo sale esa propiedad? Nada, muy simple Aquí simplemente esta cosecante la vas a colocar como Ajá, seno de 2x Ahí está, perfecto Posteriormente ese seno de 2x lo vas a colocar como 2 seno de x multiplicado por coseno de x Posteriormente ese 2 y ese 2 lo vas a eliminar Y te va a quedar justamente lo que vendría siendo la suma de tangente más cotangente Porque si tú lo sumas te va a quedar 1 partido entre seno por coseno Ahí está, cumple Entonces la condición es la siguiente Que yo voy a aplicar esta propiedad por aquí Y entonces voy a reemplazarla Y entonces la cosecante de 2x por el seno de 2x se va a eliminar Se van a hacer 1 y al final el valor de h va a ser 2 Y se acabó La respuesta sería b de besito Chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.